que los astros nos revelan los secretos conectados con nuestro vidente nuestro coach espiritual gustavo rodríguez bienvenido gustavo feliz lunes buenas tardes mi corazón mira hay muchas muchísimas cosas que hablar debo decir que ahora revisaré con más calma todo lo que está en las plataformas digitales pero una de las cosas que la gente más nos hizo referencia es precisamente las declaraciones de karim khan quien representa la corte penal internacional que dice que ve de cerca todo lo que está pasando en venezuela pero la gente no quiere que vea la gente quiere que actúe que es en tus cartas este señor actuará cinco de copas la carta del estrés y la carta en este caso de la luna si va a actuar gaby y es un punto elemental acá porque la carta del cinco de copas y la carta de la luna dice no es un tema de ilusión o de fantasía que se está midiendo como en el caso de la bebé que por un punto no nos dieron el apoyo pero en este caso karim khan yo les dije de karim khan estaba observando él está analizando porque necesita las pruebas contundentes para terminar de hacer el señalamiento de las personas que van a estar como dice privados de libertad en este caso ese ese documento legal ese informe sólido que amerita donde se involucran a padrino a diosdados a los hermanos rodríguez a todo aquel a taré william sac no sé hay por ahí les trae el cultuazo de eso pero ya les voy a hablar que no se van a quedar como dice sin pena ni gloria lo cierto es que el señor va a emitir un comunicado un informe donde viene con toda más que almagro le tiene allí como que en cel al filero sabe los anda apoyando entonces aquí vemos una situación a nivel internacional que está súper sólida y que se está moviendo porque les tengo buenas noticias así que prepararse pues bueno en el nombre de dios otra de las cosas perdona las cual la gente hace más referencia son las declaraciones son las declaraciones que hace el señor maduro ya a lo largo de tantos años uno ya no sabe si reírse si si la pena ajena que le da los comentarios son dos o uno no sabe si realmente es parte de su incultura o es que es parte de una trama para que nos mantenga hablando de otra cosa el señor dice que no sabe de dónde proviene el internet y acusa tick tock de tener una campaña contra él eso pasa con la gente no estudia se pasa con la gente es nefasta uno tiene que estudiar uno tiene que prepararse hay gente bueno con todo respeto hay mucha gente que no tiene un título universitario ni tampoco tiene una educación como en sus tiempos verdad con los tiempos de nuestros abuelos que son más letrados que este señor que yo no sé ni cómo llamarlo ya porque yo creo que cualquier prefijo que le coloquemos es como una vergüenza y una pena ajena la carta del sumo sacerdote nueve paja y la carta del cinco de pastos gaby por supuesto es lo que está haciendo es distorsionar verdad primero para salir al aire decir que estoy sólido firme pero se está socavando ya vamos a hablar del tema de la salud por ahí les tengo un tubazo algo sólido que se están moviendo a la parte interna más pero aquí él va a estar acusando a cualquier red social a todas estas plataformas a los directivos digamos así de manera de llamar la atención en el mundo y hacerse como dice la víctima recordemos que el señor es un mitómano verdad un mitómano loco sociopatán y sabe eso que de una u otra manera quiere hacer entrever ganar tiempo con el proceso de venir a falsificar lo que supuestamente el tema de las actas pero ya las actas no van a sacar ya los chinos nos echaron para atrás y ya viste que los rusos dijeron me voy porque aquí no es la cosa le quitaron la vida escape maduro o sea que para rusia no va bueno y según decían y que las fuerzas de bagner estaban en venezuela pero hasta donde yo entiendo esos son mercenarios eso quiere decir que si no hay platita no hay trabajo y también como que se fueron pero mira ese no el cuento el cuento es que no quiero cerrar esta parte de maduro porque usted ya dijo que tiene un tubazo acerca de la salud del señor es el momento dígalo tú sabes que recientemente lo estábamos viendo y esto es pero sólido les tenga atención porque esto es de buena de buena fuente este tubazo el señor lo veníamos viendo que se está durmiendo de forma reiterativa te acuerdas que yo dije que le estaban inoculando y que le están echando unas cositas dentro de su propia amistad y que eran de su familia cercana de la familia y por ahí hubo una señora que hizo así ay tú habías dicho eso que una persona que iba a ser una señal y lo analizó y la señora se estaba riendo pero también estaba asustada estaba enrojada así y después y que pendiente y pendiente y tú viste que dentro del tubazo está que eso me lo dice una personalidad muy cercana a porque yo consulta ajá porque me dijo consulta me dijo yo trabajo con esta gente ajá y ellos te ven bueno lo cierto del caso es que la palabra cafecito cuando él empieza a querer un cafecito que un cafecito me estoy durmiendo él me estoy durmiendo es porque simplemente es la señal o la palabra clave que están utilizando con el propósito de resguardarse en un momento en que él sienta inseguridad inestabilidad como pasó con el tema de los drones te acuerdas que en el tema del drone salen hace poco sende de 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 personas de los escoltas y los taparon y no sé qué y tenían esas maletines que de pronto sacan y tapan a todo el mundo cuando él dice quiero un cafecito en una de las palabras clave que utiliza maduro para que estén atentos y estén pendientes porque siente que está corriendo como dice el riesgo el hombre está de nuestro riesgo se puede decir poco casi que se hace encima de los pantalones yo creo que debe tener un bueno no puedo decir la marca un pañal muy prestigioso que le colocan a la gente allí y el tema de la droga que le están colocando y por eso me recuerda una mujer de una novela que así se quita la máscara entonces vemos a la señora como se ríe de forma así tú sabes toda grotesca antes que así como con ella se está cobrando porque sabe que la conecta entonces para viviendo en los tiros que te parece yo también me quedé mudo cuando me echaron el cuento y yo serio pues sí para que el hombre no busque la forma la manera de negociar pero hay otro cuento de la negociación ahorita está unido pero nosotros le digo después no 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 me van a matar me van a quemar viva usted dígalo ahorita hay ver que esos son unos tubazos muy fuerte y te tengo otro tubazo los uniformados por eso te lo digo si el otro tapado tú sabes que está un niño salió y dijo recientemente esta mañana dijo que supuestamente bueno no hay ningún tipo de negociación pero que en el periódico muy conocido acá sabes el que sacó que decía que una negociación que los desmintieron pero según una estrategia que está utilizando eeuu porque realmente están negociando el miraflores señores no terminan de soltar ese teléfono y esa misma persona me dijo que sí que en efectividad estaban negociando y que el hombre no sale de su despacho con el propósito de buscar una salida pero que él está asustado porque si él no sale en la fecha prevista como lo había anunciado el señor baile resulta que le van a llevar la suma a una más alto nivel donde entre el señor prim que te acuerdas antes del día de las elecciones de aquí de los eeuu claro que es el trofeo que se quiere llevar el trofeo que se quiere llevar porque saque los presidentes eeuu siempre se llevan un trofeo con los del medio oriente eso les ayuda a ellos también en su campaña exactamente entonces resulta que para apoyar a camala usted tiene una orden usted tiene una fecha ya no sólo negociamos si no le subimos el precio y lo vamos a buscar y hay una hay una autorización de unas personalidades que no es necesario miren señores cuando escuchen a la gente de la dea la gente del fbi y la gente desde un informe que no necesariamente tiene que ser que el catirito gringuito o vertecito amarillito azulito aceituna no hay muchos venezolanos que forman parte de él y otras personas latinos que forman parte del proceso y hay un borde ya directamente en lo que respecta la frontera con colombia por eso es que petro está así tú sabes como que como los borrachos para allí para acá para allí para acá entonces hay un borde muy muy descrito que está allí donde cualquier mínimo error como aquí estamos por ser que la dea está cerca y por ser carincandijo después tantos días vamos a la cara y la cara también la van a van a sacar a frey superlano para que lo sepan van a sacar a frey superlano por aquí porque ya se está grabando el vídeo ya vienen con la noticia así que tienen que estar muy atentos donde es una cantidad de improperios donde se ve una posición donde ya es mentira entonces para que sepan que viene eso también ahora te digo que el diablo pregúnteme pregúnteme mira aquí en este chat la gente está pero candela que sí que sí que te pregunte si maduro está es que con respecto a las cosas que dijiste de salud si bien es cierto que el señor maduro ha dado algunas declaraciones y que según aquí también estuvo esta mañana dando órdenes como si nada no sé qué dicen enfermo que está mal y que ha estado viajando a cuba bueno el último que viajó a cuba no regresó bueno regresó con los pies para adelante no le trajeron la dosis de la dosis de patria de la que le inyectaron a chávez en cuba se la trajeron porque hubo un movimiento de cuba un avión procedente en estos días de fin de semana que vinieron a hacer una brujería pero también le dijeron toma para que te tranquilicen ya le inyectaron ahí una cosita por eso es que la 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 señora se tapa la cara y hace así con su rostro tú sabes véanle la cara que ya muestra con ese nervio porque sabe que él la noquea pero a su vez muestra como donde se la se debe en cáncer a lo macabro ahí se le ve vean el vídeo en el vídeo se vio hasta candela producción lo tiene porque andy le hizo la el análisis no verbal mira hay varias cosas que están preguntando es que estoy dando voy para arriba o para abajo la gente tiene cosas mira la gente por ejemplo me pregunta que qué pasó con el rector principal del cne juan carlos del pino que no ha hablado está calladito el que hablaba amoroso donde está se mira aquí dice esto lo dice wilmer torrealba dice tiene días sin hablar lo tienen secuestrado está enganchado qué ha pasado con él y tú sabes quién tiene secuestrado maduro y por eso no se ha ido del dios dado que lo tiene amenazado de que se va a liquidar la ley de todo aquel porque tiene gente en contacto y no sé qué movimiento presten atención porque esa gente se está matando entre ellos la carta del loco la justicia la carta del 10 de bajo con respecto al al señor del cne al miembro principal es que el rector principal resulta que hay una una situación de amenaza contra el de su familia y con sus seres queridos como está pasando con todos los venezolanos por eso es que el señor no se ha pronunciado porque la puerta cerrada lo tienen como indice y tú sabes buscando de negociar buscando de que él hable lo que tiene que hablar y que de ocultar lo que tiene que ocultar y los estados unidos le voy a dar una frase ustedes no sé no se estén confiando que estamos no está haciendo nada recuerden que en el ajedrez no se mide ningún comentario todo el mundo está en silencio lo único que se pronuncia el jaque mate así que pendiente es mi gente bueno pues con ese comentario de que el que usted no escuche que está pasando algo no quiere decir que no esté pasando pendiente mi gente lo dice gustavo yo así lo creo pero más allá de eso nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con todas las respuestas que usted quiere saber de nuestro coach espiritual esto es chica al día ya venimos